No, no anda, no anda. Aparte, Delicia no te va a decir la verdad, porque Mercedes es su hija. Delicia no tiene filtro, Emilia. Aparte, ¿no me dijiste que Regina se dio cuenta que Ian era mi hijo por algo que dijo Delicia? Pero vos siempre dijiste que mi mamá está loca también. Es que tu mamá está loca. Pero pienso que tiene razón. Y aparte, si es verdad, Delicia no me lo puede sostener. Me mira y no me aguanta la mirada. ¿Pero Lucas te lo negó? Eso es lo que me va a hacer. No, ni me lo confirmó, que es peor todavía. Escuchame, necesito hablar con Bernardo. Llamá a la estrella, llamá a alguien, a quien sea. No, estoy tratando, pero no... A ver, ¿a quién llamas vos? Yo a Pedro, que salió con Cátulo, pero esta mierda que no anda... Tiene que ser mi hijo. Estoy convencido que tiene que ser mi hijo. Mercedes el otro día me quería decir algo y no se animaba. Y yo estaba seguro que estaba arrepentida, que sentía culpa, ¿entendés? Era esto. ¿Quién es? No, es un mensaje de texto de Rafael. Dejaste de joder con Rafael también. ¿Qué vas a hacer con Rafael? No, pero se está muriendo ahora y es de verdad. Sí, es de verdad. No, es verdad. Sabina me contó lo que le hicieron los locos de la logia. A ver, ¿qué le hicieron? Lo medicaron, no sé, lo enfermaron. Me pidió que lo ayudara a morirse, es verdad. Yo sé que Rafael hizo un montón de atrocidades. Ya lo sé, yo lo viví. Pero está en la casa de Octavio y ahí lo van a dejar morirse. No lo podemos dejar ahí. Cuando llegué estaba Antonio Puentes con un arma ahí. A mi hijo, bueno, nuestro hijo lo tenía en su auto. Claramente lo secuestró y no es la primera vez. Lo raro es como mentir el secuestro. ¿Por qué lo dice? Fue a través de un mensaje, un anónimo. Imagino que por miedo, ¿no? Sí, claro. ¿Ustedes tienen formas de acceder a Puentes? La verdad, me llamó un par de veces. Pero no, no puedo creer que en un pueblo tan pequeño no lo puedan encontrar. De verdad, me parece un disparate. ¿Usted, señora? ¿Qué? Si tiene formas de acceder a Puentes. ¿Sabes algo, mi amor? No. Sácale la cifra, por favor. Mercedes. Berlanga, te recuerdo que estás incomunicado. Tengo que ganar con vos. Este tipo es cómplice de Puentes. Yo no tengo nada que decir. ¿Qué estás haciendo? Este tipo sabe dónde está Puentes, señor. Mercedes, ¿qué estás haciendo? Denunciando a Puentes por secuestrar a mi hijo. ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. Berlanga, volvés a abrir la boca y te vas directo al calabozo. Vos deberías estar en el calabozo. Me parece que vos lo vas a acompañar también. Bueno, comisario, ¿podemos retirarnos? Sí, por supuesto. Gracias. Mercedes, leí la carta. ¿La carta? Mi amor, vamos. Comisario. Sí. Usted se ocupa. Gracias. Comisario. Cagón, trabaja para el chagüe. No, lo que veo es que vos estás trabajando para Puentes. Bernardo. Yo te prometo que te voy a sacar de acá, escúchame. Necesito hablar con Antonio. Sí, sí. Te traigo un teléfono de línea, que con... Está bien, está bien. Yo te prometo que nos vamos a ocupar de Rafael. ¿Sí? Bien, funciona, carajo ese teléfono. Hola. Hola, Emilia, soy yo. Bernardo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Mejor. Le dijo Emilia lo de Jan. ¿Y cómo lo sabes? Lo leí en una carta que... Que escribió Mercedes cuando estaba en el foso. Le escribió una carta a su hijo y ahí se confesaba. Es tu hijo, Antonio. Bueno, después hablamos. Es mi hijo. Es mi hijo, carajo. Yo sabía que era mi hijo. Es mi hijo.